Hola, somos ErnieHD y Will Moran, poder celta. Hola amiguetes, ¿qué tal? Pues nada, continuemos con esta campañita en la que, bueno, tampoco, poquito hacemos, pero Ernie al fin ha conquistado Konach. Eh, objetivo. Ya era hora, eh. Ya era hora, ya era hora. Bueno, me salió un poco rana conquistar Konach para haber perdido antes Breithne, pero bueno, poco a poco. Ya ves, ya ves. Lo que voy a hacer va a ser cuando pueda, ah, que lo puse hace poco, o sea, bueno, al poco de, antes de acabar de guardar el capítulo anterior, cambiar el canciller, porque lo tengo puesto en una zona, en un condado, como lo que es una tribu y no, voy a aprovechar para ponerlo en otros sitios que son ya castillos, que así tendremos a seguir esos. Así que nada. Pues bien. Poquito a poquito. No, pero tienes dinero, tienes 138. Ahí estoy, estoy aguantando un poquito, porque, de hecho, estaba, ¿era este? Vale, no, le queda otro nivel más, es decir, digo, creo que había uno que estaba a un nivel de subirse, pero bueno, me quedará otro. Pues bueno, voy a hacer, lo que voy a hacer va a ser Konach, que como tengo la heredad demasiado grande, tengo cuatro provincias de tres, que es el máximo que puedo tener. Se lo voy a dar a un vasallo. Se lo voy a dar a uno. Alguien de la corte, de hecho, voy a crear un 1-1, básicamente. No, este no, este es ambicioso. Es que yo creo que voy a palmar justo en el momento en el que, de repente, el otro se queda sin prestigio, mi heredero. Exacto. Ese es el momento clave. Entonces voy a cargarme en todo. Bueno, al menos este no está gastando el dinero en mejorar esto. Y le tengo que dar yo. Eso es. Estoy intentando convertirle el pueblo que tiene más cerca de ser un condado, porque es costero. Y si tuviera dinero para mejorarle el otro, el que solo me queda un toque, pues genial. Porque además creo que le convertiría en república o algo, ¿no? Es que no lo sé. ¿Te imaginas una república dentro de una república? Podría ser. O Tolosa. No sé. Muy raro, muy raro. Ya, Frisia, Tolosa. No sé lo que pasaría. A ver. Ya, ya, ahí yo estoy. Pero necesito morir y usar el dinero en mi heredero. 75 años. Ay, qué liada ahí. 75 años ya son años, ¿eh? No sé quién, 2. Ya ves. Ya son años. Pocos personajes me han llegado a los 75, ¿eh? A mí también, a ver. Pocos, pocos. De hecho, es que tu heredero tiene 65. Pero bueno, eso es lo bueno. También tendrá bastantes puntos, ¿no? No creo que le tengas que meter mucho. ¿O qué? El siguiente heredero tiene 53 años. Ah, bueno, me salía... Y tiene 1000 de prestigio, no está nada mal. Me pone que tu heredero era el alcalde Urquist. Sí, sí, pero el siguiente heredero, si se muere este viejo... Sí. Pues se heredaría al otro que no está nada mal. De 43. Ah, sí. Que tiene 1000 de prestigio, 1000. No sé dónde los ha sacado. Está bien. Sí, de hecho, porque el heredero actual solo tiene 188. ¿No? Sí, el heredero actual tiene muy poco, porque lo anda perdiendo de a dos por tres. Ostras, bueno, a mí el... Ah, qué bien, esto se murió. Perdona que te corte. Es que se murió el tío ese, y entonces se repartieron sus condados. Ah, bueno, bueno. Y entonces ya creo que voy a poder hacerlo sin problemas. Andar ahí convirtiéndolo en ciudades. Qué bien. Que el otro tenía mucha pasta, entonces tenía miedo de que cogiera y se declaraba feudal, ¿no? Bueno, voy a gastarme el dinerito en mejorar esto. Oye, se están dando de palos ahí en York. A lo mejor... Un momento para pillar lo de Carrick. Sí. Bueno, tengo tregua. Todavía. Ah, claro, aún la tienes. Pero tengo una guerra santa. Casus Belli, guerra santa. ¿Y eso? Poseído. Es que es heredero. Ah, que es cátaro. Es una energía. Pues yo creo que voy a violar la tregua. ¿Qué te haces penalizar? ¿Pieres prestigio o manta, no? Sí, mil de prestigio he tirado a la basura ahí. Y me da un malus, pero tengo 75 años. En algún momento voy a palmar. Entonces, no me va a durar mucho el malus. Y puedo llamar a Carloman. No me da la vuelta. Pues allá que voy. Guerra santa para conquistar un cacho gordo. Mira, justo morí. ¡Justo morí! ¿Qué te parece? Ahí está, ahora me acabo de salir. Ay, Dios. A ver. ¿Qué pelico tipo Gollum tienes ahora? Tienes tú, ¿no? Yo me veo bien. Igual no sé si tendrás algún VLC de estos de aspectos. Y solo... Sí, sí lo tendré seguramente. No sé, bueno, a ver, no. Y perdí la república, tío. ¿Qué dices? Que sí, que la perdí. Ah, claro, es verdad que este no eres tú. Tú no eres de... Madre mía, claro. De Wallasland, ¿no? ¿Eh? Hostia, tío. Yo no sé qué ha pasado. No sé cómo la he perdido. ¿Usted os habrá cambiado el tema de la pasta o qué? ¿Será? 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 Ah, vale, claro. Yo el que estaba mirando era el otro. Vale, vale. Entonces tú eres el alcalde de Luis II. ¿Cuándo? ¿No? Voy a empezar a meter pasta y voy a intentar asesinarle. Y a ver si me puedes ayudar en el complot. Si entre medias conquista algo, no está de más. Es que no se ha pasado. Si yo no perdí a la república. Lo que te dije. Va a morir justo en el momento en el que lo pierda. Puede ser, ¿eh? Puede ser que haya ocurrido eso. Cago en la leche, tío. Qué putada. Tiene 65 tacos. Mal será. Y al menos le he puesto una guerra en marcha. Está poseído, ¿no? También. Si yo soy malísimo. Bueno, le intrigabas a tope. O sea, que... Es que tienes de base 12. Y luego el sombra esquiva que te suma 9. Otra cosa no. Pero matar a la gente se tenía que dar bien. Ya. Además, tu abuelo era Pepín de Francia. Ya, tío. Tengo sangre real. Cago en la leche, tío. Hostia, una personaje genio. Increíble, tío. Las cosas que me pasan. Voy a mover el canciller a Bravene. Pincho en Bravene. Y me aparece en Dublín. Perfecto. Muy típico. Perfecto. Yo encima estoy haciendo una reclamación en Dublín. Por supuesto, claro. Sobre mí mismo. Creo auto-reclamaciones. Genial. Cago en la puta república, tío. En serio, qué rebote. Espero que al menos gane. La guerra esta. A ver, a ver. Yo ya estoy ganando 2-14 al mes, eh. No, broma. 2-17. Wow. No, no está mal. Tremendo. Me queda solamente una última fortificación en Ligin. Para que también sea. Ya tendría en 3. El de Conach a ver si lo mejora, pero... A todo la capital en este lado. Bueno, se está mejorando esta metrópoli comercial. Este está mejorando campos de entrenamiento. ¿Qué rebote? ¿Qué rebote? ¿Qué rebote? ¿Qué rebote? Puto troll el otro. Morirse tan viejo. Y en ese momento... Sí, tío. Oh. Exactamente se ha hecho con York. Con York, pero provincia de York me refiero. Vamos a ver si con un complot me lo puedo cargar. A ver, hazlo y a ver si me puedes invitar. O cuando lo hayas creado, a ver si me puedo unir yo. De buena gana. Ah, bueno, coño. No voy a poder. Soy un niño de 15 años. No me quedará mucho. 28 de octubre. Bien. Hostia, se acaba de enterar de mi complot. Para matarle. Me dijo que... Ya. Ya, recién creado. Sí. Dijo que no lo hiciera. Pero era bueno. Mándalo... Mándalo a la mierda. No, no lo mando a la mierda porque me voy a encarcelar. Ya, ya, ya. Y eso no me interesa. Ay, ¿puedo hacer otro puesto comercial? Pues lo voy a hacer. No, tenía que haberlo hecho... Bueno, ahí lo hago. Tiene que haberlo hecho en otro sitio, me he confundido. Pensé que el puerto lo tenía para este otro lado. Me da igual. Ahora ya. Ya no puedo cancelarlo. No me pueden devolver el dinero. Tienes 66 años. Muérete, cabrón. Bueno, la República tiene que ganar esto fácilmente. Son con las desequitos que creen. Murió mi mayordomo. Como va el tema, reclamaciones y tal. Bueno, hasta que no seas mayor de edad igual nada. Pero no te queda nada. No, pero no, no, no me las dan, no me las dan. Estás ahí ya, no te falta nada. A ver, tengo ahora mismo... Tengo mal puesto al canciller. Ahora puedo moverlo otra vez. Vamos a ponerlo, pero esto es muy raro, ¿eh? Yo no sé por qué no me deja dar el Kaosu Beli contra Brave. Bueno. Bueno. Me encanta, tío. La duquesa de Toscana. Es empaladora y todas cosas buenas. Intriga, daño moral y opinión de la misma característica. Sí, entre empaladores, pues se mola, ¿no? Entre ellos. Sí, entre ellos, claro. Igual se empalan también entre ellos. Oye, oye, que veo aquí a alguien ocupando lanzamientos católicos. A dos omeyas. Mira, el de Frisia. Ah, bueno, por alguien, vale. El momento en el que empiezan las cruzadas, tendríamos que ya estar bastante fuertes en las Islas Estas. Entonces empezar a espamear mercenarios y las órdenes militares y matarlos. O sea... Me hago mayor de edad y lo primero que hace el cabrón este es llamarme a las almas. Ah, que puedo crear otro puesto comercial. Lo voy a crear aquí. Que me voy a forrar en este pequeño mar donde la isla de Man y tu lado y Doolin, ¿sabes? Bueno, al menos quedando puestos comerciales, puedo forrarme. Un mod, un compro para matar a Alifa Bingumer. Un coño ese tío. Voy a aceptar, a ver. No sé ni quién es. Esto es raro, tío. Esto es raro. Son vasallos directos míos, no de la república. No, esto es muy raro. El mapa este diplomático. O sea... LOL. Todo pasa por mí. He perdido la república, pero en realidad tengo como la mitad de vasallos de... De la república. Pues... Sí, claro, porque los tenías tú. No sé, es como un título... Tú clica en Fortu. Y... Claro. Clica en Fortu y mira el mapa de relaciones. O sea, en el fondo la república es mía. Vale, vale, coño. Ya lo entiendo, tío. Ya entiendo por qué no me salía antes que no podía declarar la guerra a Breivne. ¿Por qué no? Porque era un puto menor de edad, coño. Joder, macho. Ah, ah. Es acojonante, tío. Ah, porque tu regente no te dejaba, cierto. Claro, tío. Yo aquí todo pensando y yo estoy... ¿Y por qué no me deja? ¿Y por qué no me deja? ¿Qué es? Madre, ¿quién va a parir? Ah, mira, es incapaz el cabrón que me quitó Breivne. Mírate ahora. Puedo levantar 590 levas. Yo... Eres horrible, tío. Eh, eh. A mí me mola mi perica, ¿eh? A mí me mola. Me la voy a dejar. De hecho, he salido así y me mola. Me mola. Madre mía. Eres buen tío, ¿eh? Con esa eminencia gris puedes hacer muchas cosas. En cuanto pilles... Sí, 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 sí. O sea, me ha venido perfecto. Una diplomacia brutal. Y bueno, y fértil. Ja, para parar un carro. Pues... El problema... No sé si de cara de la guerra, porque no sé. El tema de aliados, el... Mandatario, tú... No, ya sabes. Ya sabes que yo no te puedo ayudar. Que soy una república. Que no soy, digo. Una república. Estoy jodido del todo. Lo que no sé es mis aliados... Tienen más o menos buena opinión de mí. Buena opinión. Deberían de poder. No sé si jugármela, ¿eh? No lo sé. Bien. Al menos la máquina está mejorando una ciudad, ya. Vale, 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 vale. Me gusta esto, me gusta. Voy a recuperar, voy a recuperar. Voy a recuperar. Bien. Declaré y he llamado a dos coleguillas y esta vez vienen. No, espero que haya suerte. Tenemos aquí entre mil ochocientas tropas y ellos son los seiscientas. Tenemos que hacerlo muy mal, ¿eh? Para que nos den por culo. Lo primero que voy a hacer va a ser... Ir a por él directamente. Me lo voy a cepillar. Bueno, si me acompañan las tropas, que parece que no acompañan, sí. Yo voy a echar un vistazo. He convocado levas solo para echar un vistazo, ¿eh? Ya, si no tienes niebla. No me acordaba que puedo enviar levas para echar un vistazo. Sorprendentemente, Superfilete ha anunciado hoy su intención de casarse con una. Escucha, mira a Nomella. Mira a los Somella, mira a España. ¡Bien! ¡Mira Galicia! Galicia es independiente, pero escucha que tiene también Tarragona, Castellón y demás, ¿eh? Buenísimo. Y es visigodo católico. El educado es Galicia, porque tiene el condado de Santiago y de La Coruña, pero es que también tiene el condado de Tarragona y de Albarracín. Tócate los huevos. Y el de Lery y de Castellón son vasallos suyos. Hostia, qué bueno. Bien, bien, bien. Acabas de ocupar Brave, ¿no? Sí. Ocupé el castillo, que fue bastante rápido. Tenían muy poca guarnición. Ahora vamos a por el Obispado y luego a por las tropas aquí el desgraciado este. Mientras, a ver si el Canciller hace las cosas bien. Pero claro, es que la probabilidad es 16% anual. Bueno, no está mal. Más que un 8% que tenía al principio cuando empecé. Ya, bueno, yo me piro que estoy perdiendo con el Atrision. Solo quería echar un vistacillo. Y cuando recuperes Brave, vas a tener bastante territorio. Oiga, conquistas alguna chorradita más por ahí y fuera. Igual con dos más ya puedes hacer el reino de Irlanda. Voy a ver, voy a ver los requisitos. No sé yo, ¿eh? Vamos allá. Lo bueno es que pillando Brave, ¿no? Ya podré crear... ¡Adiós! ¿Qué dices? Ya, 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 ya. Sí, 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 sí. Va a echar un vistazo, pero me saltó un hijo. ¡Hala! Mira. ¡Sí! ¡Qué miedo dan los aguasidas! ¡Han comido entrar! Pues sí, eso, te voy a decir. Que podré crear también el ducado de Conach. Entonces, del reino de Irlanda... Bueno, no, aún me quedará. Son... Con cinco ducados y tendría dos. Con cinco ducados y tendría dos. Pero bueno, poco a poco. ¿Va a dar velocidad a tope hasta que... Hasta que pete. Sí, sí. Bueno, la guerra está al 74%. A ver si la ganan de una vez. Con mucha curiosidad, ¿qué va a pasar con este tío? Que tiene la gran metrópoli comercial ahí casi hecha. Ahí está. Ahí está. Breivne. Ha vuelto... Muy bien. Tendría que estar. Sí, señor. Muy bien. Y fuera. Y ahora, en cuanto tenga... ¡Hostia! 182 de oro. Eso me cuesta a mí un montón. Y cuando lo tenga creo el ducado de Conach. Pero me va a costar un poquito aún. Voy a darlo. Bien, 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 bien. Poco a poco. Vamos a ir. ¿Qué ha pasado? Este tiene la gran metrópoli pero todavía no le han hecho... Ahí está. Ciudad. Ya tiene una ciudad. Puta madre. Otra ciudad más. En esta zona. Mira, guerra de campesinos de aquí. Bueno, pues nada. Vamos dejando este capítulo por aquí. Que andamos con prisas y ha quedado bien. Sí, sí, sí. Mide ahí en el medio. Capítulos, dos territorios. Crucemos los dedos. A ver si en el próximo se me muere el tío este que tiene 68 años. Porque perdí la república y... Y fenomenal. Así que nada, gente. Nos veremos en el siguiente. Ahí está. Venga. Hasta luego. Adiós. Chao.